NERGY PLUS NERGY PLUS TECNIC, porque tarde o temprano todas lo necesitaremos. Por fin, mis pestañas son largas, larguísimas. ¿Crees que exagero un poco? No. Con la máscara La Chau de L'Oréal, mis pestañas son como siempre había soñado. Su cepillo ultrasedoso extiende la exclusiva fórmula, fortaleciendo y alargando tus pestañas de forma increíble. Llega muy lejos con tus pestañas con la máscara La Chau de L'Oréal. Gillette presenta Sensor. Un nuevo sistema, una nueva tecnología que cambiará tu afeitado para siempre. Sensor. Dos hojas montadas sobre bueyes que se adaptan a tu cara y responden. Con suspensión independiente para percibir y ajustarse a todos sus matices. Ninguna otra máquina de afeitar apura tanto. La nueva y revolucionaria Gillette Sensor. El mejor afeitado para el hombre. El esmalte laca Titanlac satinado renueva, decora y laca. Titanlac satinado. Acabados de cera. Con la garantía Titanlux. Presentamos el nuevo Petit Job Suisse de Job Light con el 50% menos de materia grasa para crecer y crecer en sano equilibrio. Nuevo Petit Job Suisse de Job Light para crecer más y mejor. Señor, ¿quién te ha dicho que el otoño es gris? Puede ser rojo. Puede ser amarillo. Puede ser azul. Colores de otoño en galerías. No te lies. Presentamos Seguros Fénix Autos. La compañía de seguros especializada solo en seguros de automóviles. Infórmate en el 900-111-222. Nuevo Seguros Fénix Autos. Te costará menos. Seguro. Millones de bocas ya tienen más sabor. Durante más tiempo. Nuevo Trident con NutraSuite. Ya está aquí. La gran aventura. Indiana Jones y la última cruzada. Ya está a la venta. La última entrega del héroe de nuestro tiempo, que esta vez viene con su papá. ¡Captúralas! Serán la aventura de tu vida. En los momentos más inesperados, surgen los personajes más insólitos con el humor más desbordante. Prepárate para reír durante 90 minutos con las situaciones más increíbles. Especial, ¡qué gente tan divertida! Las novedades te romperán de risa. El sábado a las 22 horas en Telecinco. ¿Aún no tiene sus ahorros en un paraíso? Tráigalos al Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Podrá disponer de ellos cuando quiera. Obtendrá un alto rendimiento y pagará menos impuestos. Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Alto interés, menos impuestos. Venga al Paraíso. Venga al Santander. ¿Te apetece un caramelo? ¿Queréis un caramelo? ¡Ey! ¡Un caramelo! Ahora ya puedes comer caramelos. Trident Mints son caramelos con todo el sabor y sin nada de azúcar. Trident Mints. Ahora ya puedes. ¡Qué bueno, qué bueno es Peter Kass! ¡Colorado! ¡Ay, cómo me gusta Peter Kass! ¡Colorado! ¡Ay, pero que bien te sientas! ¡Sin alcohol! ¡Su sabor es público! ¡Peter Kass! ¡Pero qué bueno es vivir sin alcohol! ¡Colorado! ¡Peter Kass! ¡Colorado! ¡Anda quien viene y mira lo que tiene! ¡Fever! ¡Sí! ¡Zapatos para jugar, para correr, para saltar! ¡Zapatos que aguantan una barbaridad! ¡Y Chabel! ¡Chabel también! ¡Míralos de cerca que están hechos muy bien! ¡Y ya que! ¡Claro, pequeñín! También hay Baby Feber especiales para ti. ¡Es fenomenal! ¡Son zapatos Feber y son un paso más! Retrato de una mujer, Bárbara Gould. ¿A qué te dedicas? Soy director de orquesta. No te creo. ¿Es la palabra orquesta o director la que te extraña? ¿Cómo lo has conseguido? Un día cogí una batuta y empecé a mover los brazos. Yo he visto tu cara antes. Es extraño porque la gente siempre me ve de espaldas. Es una pena. Tú eres una mujer, Bárbara Gould. Cuidado facial, Bárbara Gould. Mujer inolvidable. Por primera vez en España, durante un mes, un gran número de dentistas examinarán gratuitamente la salud de sus encías, esencial en el cuidado de la boca. Le están esperando. Octubre, mes de la salud gingival. Avalado por Federación Dental Internacional, Consejo de Odontólogos y Estomatólogos de España y gracias al apoyo de Signal. No se quede sin asiento. Infórmese 900-121-121. El día que nací yo, ¿qué planeta reina? ¡Qué fresco lo tengo hoy, chiquillo! ¡Qué fresco lo tengo! ¿Qué lleváis ahí? Nada. Cosas de teatro. No dejes nunca de creer, Juana. ¿Cómo estoy? Yo, que aprovecho los avances de mi tiempo, de la técnica y del progreso, para la juventud de la mirada, he descubierto con tu regar plenitud, crema gel de liposomas para el contorno de ojos. Gran innovación de los laboratorios L'Oreal, con tu regar, aporta el frescor de una crema gel relajante y la eficacia de los liposomas con activos revitalizantes. Con con tu regar, las arrugas desaparecen, las ojeras se suavizan, las bolsas se atenúan. Con tu regar, plenitud de L'Oreal, la conquista antienvejecimiento. ¿Y ahora, por dónde empezamos? ¡Eso es! ¡Páginas amarillas! Sí, yo soy Páginas amarillas y soy la solución, porque pongo en tus manos los negocios, las tiendas, todos los servicios y especialistas de tu ciudad. Páginas amarillas, para solucionarte hasta el último detalle de tu casa. Páginas amarillas, las soluciones de cada día. Así se elabora leche pascual. A las pocas horas de su ordeño, la leche fría llega a la planta central. Aquí va a ser tratada con el más moderno proceso, la uberización. A diferencia de otros sistemas, la uberización da larga vida a la leche, manteniendo casi intactas todas sus propiedades. Luego, envasada en tetrabri, quedará protegida de la luz y del aire. A continuación, es embalada y paletizada con la más moderna tecnología. Leche pascual, tratada con el mayor cuidado, no sucede que no puedan perjudicarla. En Leche Pascual, siempre hacemos las cosas bien. Leche Pascual. Premio a la mejor empresa 1991. De nuestro mejor arte, y nuestro mejor aceite, nace algo nuevo. Mayonesa Coipesol, sin aditivos. Mayonesa Coipesol, el arte de hacerlo mejor. El actual campeón del París-Dakar, está ya en España. El nuevo Citroën ZX. El único automóvil que ha demostrado sus extraordinarias cualidades antes de darse a conocer. Nace un nuevo Citroën que da nombre a la calidad. Citroën ZX, nacido campeón. Corazón, no es así. Hola amigos de Telecinco. Soy Carmen, pero para vosotros voy a ser Aña. Y voy a necesitar vuestra compañía para enfrentar a las emociones, a las intensas emociones de nuestra historia. Vientre de alquiler. Nos veremos pronto. Vientre de alquiler. A partir del 8 de octubre, a las 15.30 horas, en Telecinco. Cuando lo seco, es difícil de peinar. Yo suelo hacérmela permanente. Para mi cumpleaños, me la teñiré de caoba. Para cada cabello, Bela ha creado la nueva línea Bela Balsam con hierbas o con el nuevo y revolucionario Biogen. Un principio activo de origen natural, que vitaliza y regenera la naturalidad del cabello. Y tú, ¿cuál necesitas? Nuestro arte es sacar del girasol su mejor fruto y sin más, sin aditivos. Darte esa calidad natural garantizada que tan solo Coipesol puede llevar. Coipesol, el arte de hacerlo mejor. Coipesol, el capital, la rentabilidad, los impuestos. Y los superfondos BBV. La nueva fórmula de inversión del Banco Bilbao Vizcaya. Ganará más dinero, pagará menos impuestos. Si un niño juega con una caja de cartón, imaginará que es un coche. Pero eso no quiere decir que no hagan falta los juguetes. Porque si tiene el coche, lo que pensará es que él es un campeón y eso le dará mayor confianza en sí mismo. Por eso hace fe ver sus coches y sus motos con todo lujo de detalles. Porque con los niños no se juega. Por fin, en vídeo, el gran clásico de Walt Disney, La Sirenita. Esta película, ganadora de dos Oscars, con su irresistible música, magia y aventuras, cautivará a toda la familia una y otra vez. Disponible en vídeo por tiempo limitado. Llévese a casa un tesoro por solo 2.995 pesetas. Son para ti, zumos PBI. Con todo su sabor tienes para elegir. Naranja, mantana, piña y melocotón. Zumos PBI, zumo natural. Zumos PBI, fruta en cantidad. Puro zumo, todo fruta. Así te gusta más, lista para tomar. La fruta es para ti. Zumos PBI. Zumos PBI. Zumos PBI. Zumos PBI, sabor y calidad. La nueva versión Opel Corsa Swing Más te invita a ver lo más de Twin Peaks. La nueva Miss Twin Peaks es... Este mundo de Twin Peaks está plagado de chicas guapísimas. Twin Peaks, el desenlace. El lunes y el martes a las 22 horas en Telecinco. ¿Aún no tiene sus ahorros en un paraíso? Tráigalos al Superfondo Santander. El paraíso fiscal. Podrá disponer de ellos cuando quiera. Obtendrá un alto rendimiento y pagará menos impuestos. Superfondo Santander. El paraíso fiscal. Alto interés, menos impuestos. Venga al paraíso. Venga al Santander. Nuevo Renault 21 Manager. El coche que llevas dentro. Si fumas, bebes y comes lo que te gusta, es mejor que cuides ese aliento. Clorich, buen aliento asegurado. En caramelo y chicle sin azúcar. ¿A qué? Los mejores libros de todos los tiempos han de tener un sitio. Literatura. Cada semana dos lecturas apasionantes. Un gran libro y una gran monografía para conocer al autor. Para empezar, Ana Karenina y Tolstoy. Literatura. Encontrarás el sitio. Leche desnatada, Pascual. Desnatada. Leche desnatada, Pascual. Tiene todas sus proteínas, vitaminas y minerales. Y no engorda porque no tiene nada de grasa. Leche desnatada, Pascual. La calidad tiene un precio. Por eso, aunque hay leches más baratas, es la número uno en ventas. Leche desnatada, Pascual. Un sabor único y la máxima calidad. Leche desnatada, Pascual. Ayuda a no engordar. Final de la Copa de Europa 1960. Real Madrid e Eintracht de Frankfurt. Una goleada de campeonato en un encuentro que hizo historia. Fútbolísimo. Esta noche, después de entre hoy y mañana, en Telecinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!